Este joven de Guatemala, conocido como Farruko Poe, tuvo un sueño antes que aconteciera lo que le pasó. Me gustaría por favor que usted preste mucha atención. ¿Será que Dios habla por medio de un sueño? ¿Qué significado tuvo lo que él vio? ¿O fue una revelación acerca de su fallecimiento? Miren esto, por favor. Yo me quedé viendo otra vez en el cielo. Después de eso, llegó Rancherito. Llegó Rancherito, cuando lo vi, cuando llegó Rancherito, y yo le saludé. Yo no sé qué está haciendo aquí, me dijo. Nada de vos es que vino a echarle una vuelta aquí donde estás. Entonces, bueno, tengo mandado, como si fuera así, como así te digo, Rancherito, tengo mandado. Bueno, lo que pasa es que, Pupo, tuve un sueño. No sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida. Es un real un poco, real un poco triste. Empecé viendo en el cielo. Como si fuera, estoy, como si fuera, estoy viendo lo que está pasando en el cielo. Me quedé viendo, y eso, cuando yo estoy ahí, me quedé viendo, y el nube está color como lodo, más que todo está sucio. Está sucio el nube. La nube, o nube, no sé cómo se dice. La nube. La nube. Como si fuera que pasó esta y otra. Donde yo estoy, y la gente, yo estoy viendo, se cayó la nube. Donde estoy, no estoy pasando nada. Yo estoy viendo. Pero, y la gente empezaron a reunir, a reunir, como si fuera, es real, me empezaron a decir, ah, ahí está el farruco. Después de eso, llegó Rancherito. Llegó Rancherito, cuando lo vi, cuando llegó Rancherito, y yo le saludé. Yo no sé qué está haciendo aquí, me dijo. Como si fuera completo, es real. ¿Qué onda vos, qué está haciendo aquí? Nada vos, es que vino a echarle una vuelta, aquí donde estás, este, bueno, tengo mandado. Como si fuera así, como así te digo, Rancherito, tengo mandado. Cuando llegando este Rancherito conmigo, donde yo estoy parado, cercando este Rancherito conmigo, cuando llegó el agua, Dios solo lo jaló, y yo fui a salvarla, pero no lo pude a salvarla. Dios solo se fue en el hondo de, más abajo de, de, de agua. Yo me quedé viendo, y yo fui, hasta yo le entré en el agua, pero no la encontré, porque está lleno de lodo, de agua, está sucio, no la encontré en nada. Me quedé bien, me quedé parado, y empecé a llorarla. ¿Por qué? Porque, pucha, y que está, no la encontré, no lo pude salvarla, ¿y qué voy a hacer yo? Pero yo me quedé, como si fuera, me quedé pensado, pero yo estoy regresando y llorando por Rancherito, porque no lo pude salvarla. Me quedé pensando, pero, ¿qué va a pasar con Rancherito? ¿O qué va a pasar en mi vida? No, no, entiéndole él. O tal vez va a pasar algo más adelante de mi vida, no sé. Pero lo más que me dejó es pensarlo por Rancherito, o tal vez va a pasar algo con Rancherito. Porque lo más que me dejó pensarlo, porque ahorita está, está bien duro en su vida. O tal vez está pasando algo, alguien de la gente que opina y que nos diga, que nos cuente, y que nos diga en comentario, y nosotros respondemos su comentario, ahí nos vamos a responderle. Así que saluditos a todos, opinan con ese sueño que yo le soñé, y opinan por Rancherito, o va a pasar algo. Saludos. Saluditos ahí, bendiciones, mis queridos amigos. Lamentamos verdaderamente lo que aconteció, no se ha aclarado, según lo encontraron en una vivienda. Por ahí estuve leyendo un poco referente al muchacho, alguien que quizás tenía un anhelo de superación. Pero, ya ustedes saben, mucha batalla, ahora mismo Satanás anda como leo rugiente buscando a quien devorar. Pero la pregunta que puedo hacerme en este momento, ese sueño que él tuvo, ¿quién es el otro personaje que él está mencionando? ¿Cuál es el significado de este sueño? ¿Será que Dios le hizo un llamado? ¿Será que él vio al otro y que le iba a pasar las cosas era él? ¿O al otro también puede ser que le pase algo? Déjamelo en un comentario.